Bueno, mis buenos amigos, vamos a echar su guanito a la vita, miren, echarlo hasta aquí, para que no se seque la vita, si le echamos muy cerca, vaya que bueno, miren, estamos echando su guanito, para que crezca bonito. Miren como va creciendo la vita, el guanito, ese guano, que le vamos echando a la vita, miren, ahí está, es un poquito de guano, no es mucho porque se quema, es poquito guano, miren, ahí se vamos, tenemos que acabar hoy de regar, de echarle el guanito, miren, está buena la calorcita, que rica calor está, pero pues tenemos que echarle ganas de echarle el guanito. Y ya está grande la vita. Acércate, miren, acércate. Acércate la vita. Vamos a echarle, miren, aquí vamos, ya le hace falta agüita la vita. Ahí vamos. Vamos, echándole, a la vita, el guanito. Miren lo que se le echa, un poquito de guano, nomás lo que es el puño, para que se le eche a un ladito de la patita, para que no se queme. Miren, miren, chéquenle, aquí se le echa, así se le trabaja el campo. Miren, como esta plantita, ya está echando sus hojitas, sus florecitas, su florecita para que salga aquí la vita, pero necesita su guanito para que crezca más. Miren, miren, ahí vamos, echándole el guanito. Miren, está buena la calor, qué calor hace, está buena la calorcita. Miren, aquí vamos, echándole el guanito. Miren, aquí vamos, echándole el guanito. Miren, aquí vamos, echándole el guanito.